Jesús, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, los malos pensamientos huyen y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. Ana Béla, ¿qué es usted? Sí, yo soy yo, ella se llama Lealda. Muy bien. Se acerca a Lealda para hacerles la señal de la cruz. Los padrinos ponganse de pie, padrinos y madrinas ponganse de pie. También se va a saludar. Sí. Muy bien. Ahí atrás, no se preocupe, ya no caben en el sábado, ponganse atrás, no hay problema. Les pregunto a papá, mamá, si están, ¿qué piden a la iglesia para sus hijos e hijas? Ah, el sacramento del bautismo, ya. Como ya mencioné, el bautismo nos hace cristianos. Y ustedes, papás mamás, tienen la obligación moral de acompañar en este proceso de crecimiento espiritual de todos sus hijos e hijas. Que el día de hoy recibirán el sacramento del bautismo. Por eso, los padrinos, madrinas también, tienen un papel importantísimo en este acompañamiento. Por eso, pregunto a los padrinos, padrinas, ¿están ustedes dispuestos a ayudar en este acompañamiento que tienen que hacer papá, mamá, para sus hijos e hijas? Sí. Sí. Sí, muy bien. La comunidad cristiana le recibe a ustedes con gran alegría que van a recibir el bautismo. En nombre de ella, yo ya les parqué con la señal de la cruz. Y ustedes, papás también, mamá, tienen en este momento la oportunidad de hacer la señal de la cruz a sus hijos e hijas. Papá y mamá, si están los dos, hagan la señal de la cruz sobre los candidatos al bautismo. Papá y mamá, si están los dos, hagan la señal de la cruz sobre los candidatos al bautismo. Papá y mamá, si están los dos, hagan la señal de la cruz sobre los candidatos al bautismo. Papá y mamá. Papá y mamá, si están los dos, hagan la señal de la cruz. Papá y mamá. Papá, mamá. Muy bien. Revistanse del hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Oremos de aquí a todos, niños jóvenes de vida. Dios nos salvó mediante el bautismo de generación y la acción salvadora del Espíritu Santo para que justificados por su gracia nos convirtamos en herederos de la vida eterna conforme a lo que esperamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Asiéndense para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte hemos sido bautizados. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros lleguemos un día a gozar de la bendito de la vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también cruzaremos en su resurrección. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos. Amén. 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 ¿Por qué nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él? Jesús le contestó En verdad te digo que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya adulto? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús En verdad te digo que el que no nace del agua o del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tome asiento por favor Dios Como he mencionado hace un instante El sacramento del bautismo nos hace obviamente cristianos ¿Ya? Y ser cristiano significa tener un estilo de vida ¿Ya? Es decir, tiene que reflejarse en nuestras acciones diarias, cotidianas, de toda nuestra vida El hecho de identificarnos con Jesucristo ¿Ya? Eso significa ser cristiano Porque el bautismo en definitiva es una consagración a Dios Nosotros nos consagramos al Señor De modo que nuestra vida Digamos queda impregnada de la gracia del Señor De la gracia de Dios Ese es el bautismo Obviamente el bautismo también Como ya mencioné Nos hace cristianos Pero también el bautismo nos da la posibilidad de ser parte de la iglesia ¿Ya? Y la iglesia como tal Somos todos nosotros Somos todos los bautizados Se identifica a la iglesia con tan solamente Los sacerdotes, los obispos, religiosas, etc. O religiosos Pero no La iglesia somos todos ¿Si? La iglesia somos tú y yo La iglesia son ustedes como familia Pero la iglesia también es todas las familias de esta parroquia Son la iglesia Todos somos iglesia Todos los bautizados Todos formamos parte de este De esta familia grande Que es la iglesia Y como les he dicho El bautismo tiene que llevarnos A vivir de una manera muy diferente De aquellos que no lo son Sin embargo Hermanos, hermanas A veces no es así Hoy estamos viendo por ejemplo Como en otros tiempos Muchísima corrupción En el gobierno En el Estado Y probablemente Todas estas personas Han sido bautizadas ¿Si? Se han bautizado Han recibido el sacramento del bautismo Pero lo que ha faltado Es que Estas personas Fíjense Tendrían que haber tomado en serio Su bautismo Porque El bautismo Tiene que recordar Recordarnos Que somos hermanos Dos semanas Que no puedo hacer el mal Que debería hacer siempre el bien Que no puedo robar ¿Si? Que no puedo estafar Que no puedo ser de estaferro Porque Cuando yo puedo Algo que no es mío Pues no únicamente Estoy cometiendo Una acción humana Claro que si lo es Pero estoy también Robando Quitándoles El pan Atendrían A muchas otras personas A muchas familias Inclusive Pobres Y frijas Etcétera Fíjense entonces El bautismo Es algo mucho más Que simplemente Cumplir Con un momento De estar En el templo De estar en la iglesia Y compartir El sacramento Y compartir El almuerzo La fraternidad Eso es muy importante Pero el bautismo Tiene que llegarnos A pensar también Aquello que les estoy diciendo Que tengo que tener Un estilo de vida diferente Que tengo que alejarme De la revolución Que tengo que alejarme De otros muchos Pecados sociales Que hay en el mundo Ya les dije Todos los precedentes Que hemos tenido Que los conocemos Y los recordamos Pues todos han sido bautizados Todos han sido A lo mejor También preparados Para la primera Comisión Preparados Para la confirmación Pero Como les digo Parece que no han tomado En serio Su conservación bautizmal Y no solamente Sucede con Estos personajes Sino Con otros muchos Espero que con nosotros Que estamos aquí Compartiendo La palabra de Dios Esta mañana No ocurra Si No ocurra Porque Tener a un amigo A una amiga Tener a una persona Conocida Involucrada En actos Inmorales Es doloroso Para la familia Si Es doloroso Para Para la sociedad Es difícil ¿Qué quiere tener Un hermano Hermano En la cárcel? Nadie Si Es difícil Es complicado Y eso Y eso se puede evitar Si Eso se puede evitar Por eso Es importantísimo El bautismo Como sacramento Que nos recuerda Que somos hijos de Dios Y un hijo de Dios No puede hacer el daño A otras personas Porque Consideramos Que somos hermanos Que somos hermanas Y que compartimos La misma dignidad El bautismo Nos hace cristianos A través también De El perdón De El pecado Original Que cometieron Nuestros primeros padres Adán lleva Por la desobediencia Por eso En esta mañana Vamos a seguir Con el rito Del sacramento Del bautismo Pongámonos en pie Por favor Presentemos A Dios Nuestras oraciones Oremos Por Estos jóvenes Estas jóvenes Esta joven Y este joven Que van a recibir El sacramento Del bautismo Para que Crestan siempre En la fe Del Señor En la fe De Jesucristo Sepan amar siempre A la iglesia Se identifiquen Con la iglesia Roguemos al Señor Por sus papás Mamás Para que También De palabra Y de obra De testimonio Sea de ejemplo De vida cristiana Para estos jóvenes Roguemos al Señor Por sus padrinos Madrinas también Para que Se identifiquen Con su iglesia Con Cristo Con el hecho De ser cristianos Y cristianas Que el Señor Fortalezca su vida Sean también Testimonios De fe Y de vida Para sus hijos Para sus Alicados Roguemos al Señor Oremos Tú que eres Van a conquistar Van a conquistar De la carne Y en la vida eterna Esta es la fe Que nosotros Profesamos En ti Dios Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Vamos a bautizar El padrino Con el candidato Al bautismo Si está Su papá Su mamá También Sáquense La mascarilla Porque se la moja Sáquense La mascarilla La mascarilla La mascarilla ¿Cómo se llama? Rayan 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 Gracias. 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 Bendito sea el Señor, nos unimos de la sura en estos trabajos. Bendito sea el Señor, los de losatorios de la somos оставados y afinados de las obras que se convertirán a nosotros en tu cuerpo de virtudes alto. bendito seas por siempre Señor oremos para que estas ofrendas cuando vinan aquí en el altar del Señor sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y llorarnos de todo el Padre y de toda su Santa Iglesia de pie por favor Oración sobre las ofrendas Acepta complacido Señor los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en el sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por quien concede saludo todos sus bienes por ello nosotros unidos a los ángeles y a los santos te cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria santo, 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 santo la santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado todo el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales, y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el caldo de mi sangre, sangre de la diaria de San Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cristo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron y glorifican a través de los tiempos. Merezcamos, por el Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 Amén Fieles, a la recomendación de nuestro Salvador Digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros por ello Háganse voluntad en la tierra y en la universidad Danos sueños y ocupan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los mal del Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarlos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el rey y el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles No tomes en cuenta nuestros pecados Señor la hermosa iglesia Y conforme a tu palabra Concedemos la paz y la gloria Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre hay con ustedes De ese ser un segundo de paz No nos han costado Si no se haces hoy Oh Pedro de Dios Oh Pedro de Dios Que quita sin pecado El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Por Pedro de Dios Por Pedro de Dios Que quita sin pecado Cuidado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me crezca en mi casa, pero una palabra creada está arrasada. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hay alguna persona que va a recibir la comunión, es el que se aburre. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, tienen aquí ustedes la verdad de la encendida y uno de los signos del bautismo es precisamente la luz y la luz es para el Evangelio la presencia del bien, la presencia del amor en este caso significa la presencia de Cristo Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que camina conmigo no caminará no en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dijo Jesús ya sean siempre, ustedes papás mamás, amoritos, amoritas vida y luz para sus hijos e hijas, para sus hijos y ustedes padrinos, padrinas también sean luz para sus cejados, cejadas acompáñenme siempre en este crecimiento en la vida cristiana ya sean siempre ejemplos de vida cristiana ya para sus aichadas por eso con la esperanza de ser buenos cristianos reciban la luz de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre de piedad y de misericordia bendice a estas mamás que un día trajeron al mundo a estos hijos e hijas y hoy renacen para la iglesia por Jesucristo nuestro Señor Padre de piedad y de misericordia bendice a los padrinos y madrinas para que la palabra de obra del testimonio a sus cejados y cejadas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo sienta sobre ustedes y permanezca para siempre la celebración de que nos vayamos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Muy bien, muchas gracias Ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video